Música Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Música Recién veíamos a Alejandra Passante haciendo un análisis de la situación del operativo comercial de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vamos a hablar en este caso con Luis Carbone a propósito de cómo está el sector granjero, los productores en este caso. Desde APROCUAN tratamos de hacer o hacemos, en la medida de nuestra capacidad de presupuesto, un razonamiento lo más racional y objetivo posible en el análisis de toda esta situación. Bueno, esto parte de una vieja realidad que ya tiene un año y pico de, digamos, una especie de cambio ahí en el intento de gobernanza, de pasarlo de la departamental a lo nacional, que bueno, no sufrió o no tuvo un éxito en ese sentido y después derivó en una gobernanza, hagamos un poco memoria, donde en esa co-gobernanza que se negoció, también se negociaron condiciones muy particulares, que no quiero entrar en detalle, pero que en definitiva, en este caso a la Intendencia, al gobierno departamental, le otorga en esa negociación poderes especiales, entre otros, de veto inclusive de distintas posturas. Venimos para acá y seguimos en esta, digamos, en este tema que va o termina en un ofrecimiento del gobierno departamental de un comodato de los terrenos para seguir para adelante. Obviamente que hay que ponerle un orden jurídico a todo esto, que aclaremos, esto no para acá, la UAM no va a dejar de funcionar mañana ni pasado, haya comodato, no haya comodato, esto va a seguir funcionando. O yo te pregunto, ¿quién va a cerrar la UAM? Bueno, pero de todos modos todo requiere un orden, entonces en ese sentido la propuesta de la Intendencia está sobre la mesa, está en stand-by, en búsqueda de poder ver si hay una contrapropuesta del otro lado que ayude a destrabar esto, de modo de que los terrenos que en principio iban a ser de la UAM pudieran pasar a la UAM, pero la realidad concreta hoy que los terrenos son de la Intendencia, que la Intendencia nos ofrece esto y sobre esto en principio es lo que hay que decidir más allá de lo que deseáramos. Porque sin lugar a duda, para los propietarios de acá, del usufructo de todo esto, de repente el tema de los terrenos genera un mejor patrimonio para la UAM, algunas fortalezas que pueden llevarse a mejor puerto para un tema de negociación, en fin, todo esto tomado con pinceles, por supuesto. ¿Y los productores cómo toman toda esta revuelta que se produce? Porque indudablemente que algunos están un poco preocupados por el costo y demás, pero más allá de eso, ¿hoy hay conformidad en cuanto a estar establecidos acá? Yo creo que en línea general sí. Lo que hay que tener en cuenta, Flavio, es que la realidad económica del país y de la granja en particular ha sufrido cambios. No lo vimos hace tres años atrás que ahora. La granja está pasando por un proceso ya interno complicado de costos, que arranca del incremento de los insumos agropecuarios en el entorno 100, 200 o 300%, sumado al costo de combustible. En fin, es una realidad que no escapa al mundo y que la granja la está sufriendo. Producimos en dólares, vendemos en pesos. Con un mercado que siempre ha cotado, porque somos el mismo, y yo no soy economista, pero sin lugar a dudas, en un momento de recesión en la línea general. Así que eso por un lado. Más allá de eso, sí, coincidimos en línea general que sí. Las gremiales nos preocupamos por los costos, porque nos deja de ser esto parte de un eslabón en la cadena de costos del sector productivo, y bueno, procuramos que estas cosas mejoren, en fin, estamos haciendo gestiones y demás. Después sí, una de las cosas que más complica es la incertidumbre, que a toda la realidad económica que vive la granja y el sector, le agregamos todos estos ruidos mediáticos que sin lugar a dudas complican, y sobre todo generan frenos en aquellos que de repente quieren invertir, capaz que no tanto en esto, pero sí, por ejemplo, a nivel de las zonas de actividades complementarias, y que le ponen un parate, ¿no? Es decir, vos, a ver, invierto o no invierto, ¿dónde invierto? Entonces, no colabora para nada toda la parte mediática, tratamos, la gremial estamos tratando de sacarla lo más posible, de calmar esas aguas, porque resta a lo que es el desarrollo del negocio en sí, ¿no? ¿Están quedando productores por el camino, granjeros por el camino, honesto? ¿Por la rentabilidad o el margen como se maneja hoy, no? Y bueno, sí, preocupa, preocupa, sí, sí, sin lugar a dudas, que yo no tengo los números de eso, pero hablo con... Yo soy de la zona de Melilla también, con nuestros primos, en fin, somos todas las familias productores, y sin lugar a dudas que sí, hay muchos productores que cada vez están más comprometidos por todo lo que sabemos, no hay recambio familiar, bueno, y la realidad esta, que no vamos a repasarla, que son exógenas a la guan misma, aclaremos. Enseguida de la pausa, vamos a hablar con el doctor Daniel Laborde, director de CONAPROLE, a propósito de este conflicto que aún perdura. ¡Gracias!